Buenas tardes, la protesta es por las irregularidades que se están llevando dentro de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Quiero resaltar algo muy importante, limpiar la imagen de nuestro director Juan Francisco Aguirre, ya que a él es el que se está como prácticamente haciendo la cuestión directa donde él llevó mal el proceso de las votaciones. Esto claramente es falso, aquí la situación es que hubo amenazas por parte del rector, el que acaba de resaltar, una persona que aún no está tomando su posición, no ha hecho protesta y ya está metiendo mano en las facultades, apoyando a un candidato que recibió 18 votos, que hasta el día de hoy nos dieron los resultados de las votaciones, cuando debió haber sido el día lunes, que fue el día que la realizamos, hasta el día de hoy, por reclamo de todos los alumnos y maestros, se nos dio a conocer y nos quieren imponer una persona que recibió 18 votos en contra de 300 y tantos de alumnos. Ese es el reclamo que venimos a hacer aquí.